Buenas noches, queridos hermanos, ¿cómo están ustedes? Qué bueno que están en familia, en familia en su casa, en familia en el vehículo, en familia, algunos están en el trabajo todavía, en familia en la calle, pero en familia. Qué bueno, nos alegra mucho estar con ustedes en esta noche para llevar como siempre un programa de formación, de compartir, de entretenimiento, de felicidad, programa Familia Fuente de Vida. Pues queremos decirles que estamos contentos porque ha iniciado este domingo pasado el tiempo de Adviento, tiempo de espera, tiempo de preparación para recibir al Señor en esta Navidad. Qué bonito. Y además empezó diciembre, señores. Diciembre es el mes de la alegría. ¿A que sí? ¿Qué dicen los camarógrafos? Sí o sí. Venga. Diciembre es el mes de la alegría. Todo el mundo se alegra. El mes en que siempre vuelve Juanita, desde donde esté vuelve Juanita. El mes de la familia, el mes en que todo el mundo se reúne con su familia, comparte con su familia. Es un mes hermoso. Me gusta diciembre, no sé a ti, pero a mí me gusta diciembre. Pero sobre todo por lo que significa diciembre, el mes de la natividad de nuestro Señor Jesucristo. Por eso en diciembre es Navidad, que viene de natividad. Y antes de Navidad, antes de esa natividad, hay que prepararse para esa natividad. Y el tiempo de Adviento es el tiempo de la preparación. Como es el mes de la alegría, yo quiero que reflexionemos hoy precisamente con el profeta Zacarías, que nos dice de la siguiente manera, alégrate ciudad de Sion, grita de júbilo Jerusalén, mira a tu rey que está llegando, justo, victorioso, humilde, cabalgando en un burro, una cría de burra, destruirá los carros de Efraín y los caballos de Jerusalén, destruirá los arcos de guerra, proclamará la paz a las naciones, dominará de mar a mar, del gran río al confín de la tierra, palabra de Dios, te alabamos Señor. Qué lindo, ya era lo que decía, es el mes de la alegría. Por eso alégrate, tú alégrate como nos dice Zacarías, grita de júbilo. Pero, ¿por qué hay que alegrarse? Por el doble, también el doble, hay que alegrarse por el doble. Por las vacaciones, también hay que alegrarse por las vacaciones. Por el baile, también, porque se baila muchísimo. Por la comida, también, porque se come muchísimo. Por los aguinaldos, también, por los arbolitos, que hay donde quiera, por las cosas nuevas que se usan, la ropa nueva. Todo el mundo, aunque sea una media, se pone nueva en diciembre. Pero no es solo por eso, porque todo eso se hace por lo otro, por la natividad de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso es el mes de la alegría. Me gusta este mes de la alegría. Todo el mundo debe alegrarse. Mire, aunque usted tenga problemas con su esposo, con su esposa, con sus hijos, en el trabajo, dificultades, enfermedades, dígale no a todo eso, al aburrimiento, porque si no le van a decir, no se aburra. Así que, nada de aburrimiento. Nada de estar con la cara como un machete voto, o como dice el Papa, la cara de vinagre. En el diciembre no, deje eso para otro mes. En diciembre, alegría. Como nos dice ya esta lectura del profeta Zacarías. ¡Alégrate! ¡Salta de gozo! ¡Salta de júbilo! Porque tu Rey ya está llegando, viene victorioso y viene para salvarnos. Así es que, fíjense, es una lectura muy hermosa. Y precisamente el tema de hoy es sobre el Adviento. Vamos a hablar cómo vive el Adviento tu familia. Así es que, quédense un momentito por ahí. Hoy tenemos unos invitados especiales que nos van a hablar de eso y de su experiencia familiar, de su movimiento. Quédense ahí, que volvemos con ustedes en un momentito. Lo prometido es deuda. Estamos aquí de nuevo con ustedes en su programa Familia Fuente de Vida. Y tenemos aquí como invitados a Kemil y a Maciel, que son del encuentro de novios. Vamos a conocerlos, a ellos, su familia y el movimiento que hacen allí. Y luego vamos a entrar en el tema de hoy, del Adviento. ¿Cómo están ustedes? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Padre. Nos alegra. Todo bien, gracias a Dios. Bendecidos. Qué bueno. Pues háblennos un poco de ustedes, de quiénes son, de dónde vienen, de qué parroquia, qué hacen allí y luego sobre el movimiento, a ver. Bueno, nosotros somos Kemil y Maciel, una parejita jóvenes de esposos. Tenemos cuatro años, tenemos cuatro años de casados. Qué lindo. Qué lindo. Nos conocimos en el grupo juvenil de nuestra parroquia, Nuestra Señora de la Evangelización. Y estamos en representación del encuentro católico para novios, que ha sido de inmensa bendición en nuestra vida. Sí, nosotros como movimiento, que realmente ya tiene bastante años haciendo ese encargo que nos ha dejado el Señor de formar parejas para ya sea un futuro matrimonio consagrado. Estamos en el país desde el 87, pero el movimiento está del 74, que fue donde se creó en Estados Unidos, que surgió realmente por la necesidad de tantos divorcios y problemas que había en ese instante. Y aquí llevamos, por lo menos en la diócesis de Santo Domingo, 205 fines de semana del encuentro. ¡Guau! ¡Qué bien! Realmente es un número súper interesante. Pero además de acá, de Santo Domingo, pues estamos en la diócesis de Baní, en Santiago, en La Vega y en San Francisco. Y, si Dios lo permite, pues seguimos ampliando a otras provincias también, a otras diócesis. ¡Excelente! ¡Qué bueno! ¿Y qué hace el encuentro católico para novios? ¿Cuáles son los objetivos? ¿Qué hace? ¿Cómo es el fin de semana? Bueno, lo que se puede decir, porque sabemos que hay algunas cosas que no se pueden decir, para que cuando usted vaya se encuentre con ellas. ¿Qué hace el encuentro católico para novios y ustedes allí en la parroquia? ¿Qué hace? Pues el encuentro católico para novios tiene como finalidad formar y concientizar parejas de novios para, en un futuro, tener un matrimonio sacramentado. Porque, como estamos en la actualidad, falta de muchísimos valores como familia. El encuentro para novios se encarga de fomentar esos valores, de concientizar a esos novios, porque desde ahí empezamos a ser familia. Con una serie de talleres dentro del fin de semana, que es lo que hacemos como movimiento, preparamos un fin de semana de tres días para las parejas de novios, donde ellos viven experiencias maravillosas, que como usted bien mencionó, son ahí bien vividas y ahí se quedan por cada pareja que asiste. Y bueno, es un movimiento hermoso porque nos ayuda a ver desde otra perspectiva lo que es el matrimonio, el matrimonio sacramentado, porque ahora vemos muchos jóvenes que se casan por el civil, por el miedo al compromiso mayor que implica realmente casarse por la iglesia. Pero después que usted hace ese fin de semana, usted sale de ahí queriéndose casar al otro día por la iglesia, porque realmente cambia mucho la perspectiva de ver el matrimonio. Qué bien, qué bien. ¿Y qué ustedes hacen allí en la parroquia Nuestra Señora de la Evangelización, donde residen y trabajan? Iniciamos realmente sirviendo como jóvenes en nuestra comunidad de adolescentes. Y hoy en día, ya esposos, pues formamos parte de la Pastoral Familia y Vida, que realmente ha sido de gran bendición para nosotros. Y dándole cese al Señor, cada vez que nos necesitan en la iglesia, pues servimos en actividades. Igual ahora también, en relativa de que se hace en noviembre, que era el mes de la familia, pues también aportamos nuestro granito de arena. ¿Ustedes estaban en un paso por mi familia? ¿Como movimiento? Como movimiento sí representamos, realmente nosotros, por mi condición médica, que me recién operé en ese entonces. Pero como movimiento sí estuvimos siendo la parte organizadora de este año, como movimiento católico para novios. Realmente, según los videos y las experiencias, fue muy gratificante y muy de Dios. ¿Eran encargados del protocolo? De protocolo. Así es. Estábamos dándole los pops de los valores y ahí apoyando también a los sacerdotes dentro de la... Muy hermoso que hicieras ese. Y ahora también ustedes son instructores del método Billings. Así es. Para la gloria de Dios, hemos conocido también de este maravilloso método que nos tiene fascinados cada día más. Donde se une la ciencia con la divinidad de nuestro creador. Sí. Realmente es un trabajo muy bonito. que yo también soy asesor de este método aquí en República Dominicana. Y que bueno, se nos fue Ezequiela, pero nos quedó la doctora. Ahí estamos. Y nosotros quedamos para ayudarla también en este camino. Tenemos que ayudarla a las dos porque ella sigue trabajando desde allá. Sí, claro. Claro que sí. Pero sí, fue un gran trabajo que hizo Ezequiela Ortiz o que sigue haciendo. Continúa. En el método Billings, método natural para los matrimonios que están en... Sobre todo los que están en edad fértil, pero también para todos. Porque mediante el método se puede conocer, se conoce al matrimonio, se conoce cada vez más. Sobre todo la mujer conoce cómo funciona su cuerpo y puede, pues sin dañar su cuerpo, pues saber cuándo tener un bebé y cuándo espaciarlo sin tener que utilizar ningún tipo de método artificial que de algún modo hace daño a la pareja completa. Por eso es que bueno, ojalá que todas las parejas jóvenes, los novios, los esposos que están en edad fértil, que todavía pueden tener los hijos, que es bueno que sepamos que hay que estar abiertos a la vida. Claro que sí. Porque si no se está abierto a la vida. Miren, hoy en día es triste que por ese control poblacional, control natal, que se está llevando a cabo a nivel general, sobre todo, a partir de Thomas Robert Malthus de 1798, con ese libro, An aside from the Principle of Population. Igualmente, luego Rockefeller, Margaret Sander, en la década de los 50, pues se ha llevado a cabo un control de la natalidad, llegando hasta el mínimo de natalidad y a veces menos del mínimo de la tasa que se debe tener como mínimo para el reemplazo de la población. Que es bueno que sepan que son 2.1 niños por pareja fértil que se debería tener para suponer el reemplazo de la población. Hay países que el control natal ha sido tan brusco que están por debajo del 1%. ¿Qué quiere decir? Que ahí, en esos países, sobre todo en los países de Europa, como España, Francia, Alemania, Italia, pues se están convirtiendo, y primero Japón, en países de viejos. Sí, mueren más de lo que realmente se están haciendo. Y consumen más de lo que producen. Y consumen más de lo que producen. Porque si, por ejemplo, en España, hace poco, y ahora tiene que ser un poco más, la media de edad era 64 años, y ellos se jubilan a los 65, y un buen por ciento se prejubilan a los 60. ¿Qué quiere decir? Que la mayoría son consumidores. Un país así no puede prosperar, tiene que descender en su capacidad adquisitiva, económica, y por eso queremos alertar a la población a que no nos llevemos de esa mentalidad que nos están metiendo de control poblacional, de reducción de la natalidad. Porque si no hay niños, si no hay personas, el mundo se acaba. Porque el mundo está compuesto por personas, y las personas son las que sostienen el mundo. Sí, es así. Es mentira eso de que a mayor número de hijos, mayor pobreza. Mentira. Porque el ser humano es el que produce las riquezas. Es así. Entonces no nos dejemos llevar de eso, ustedes tampoco. Mi padre siempre dice, desde que naciste tú, yo soy multimillonario, porque yo no te cambio ni por todos los millones del mundo. Míralo ahí. Y eso es así. Yo sé lo que les digo, yo soy el número 14. ¡Wow! O sea que yo se lo puedo decir muy bien. Y mi mamá tiene 102 años y está nítida a nivel, la mente la tiene mejor que la de nosotros. Nosotros estamos tirando a siete. Siete. Bien. Por docena es más barato, por lo menos. Una docena y pico. Seis por lo menos. Más de media docena. Está bien. Qué bueno. Pues vamos a hablar ahora del Adviento. ¿Qué es el Adviento? Miren, el Adviento viene de la palabra adventus y de la palabra parousia. Adventus del latín que significa venida o llegada de nuestro Señor Jesucristo. Y de parousia que es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Miren esa corona de Adviento. Vuelvo a la presentar, Control Master. Esa corona de Adviento que ustedes ven ahí, que la tenemos aquí. Miren, ese es uno de los símbolos importantísimos del Adviento. Decía de estos dos términos porque el Adviento se compone de dos partes. La primera parte que, paradójicamente, se llama Adviento escatológico porque se prepara la segunda venida, los tiempos finales. Por eso, del escatón final. Y ahí hay unos autores, unos personajes muy interesantes, sobre todo el profeta Isaías, que nos prepara para esa segunda venida y nos habla de esa esperanza, de cómo será cuando vuelva nuestro Señor Jesucristo. Que va ese tiempo desde el primer domingo de Adviento hasta el 16 de diciembre. A partir del 17, del 17 al 24 ya se prepara la primera venida porque ya estamos inminentemente esperando a Jesucristo que nace y queremos que nazca entre nosotros. Y se llama Adviento inminente porque esperamos ya la inminente venida de nuestro Señor Jesucristo. Hablaba de esos personajes principales que son Isaías, Juan el Bautista y María. Obviamente, el principal personaje, sabemos quién es, el que viene a nacer, Jesucristo. Y también esos símbolos, ya ven en la corona que acabamos de poner, cuatro velas, porque nosotros vamos caminando progresivamente hacia la luz. Por eso vamos encendiendo una vela cada semana. Dos primeras velas moradas, es un tiempo de austeridad, por eso el morado. Y una tercera que es ya rosa, porque ya nos está anunciando que ya pronto viene el Mesías y por eso nos alegramos. Ese domingo se llama Domingo de Gaudete o de Gozo y Alegría. Yo quiero que ustedes nos hablen también del Adviento y de cómo ustedes viven en su familia el Adviento. Bien, para nosotros el Adviento es una época preciosa, un tiempo de gracia, porque nos une más como familia. En el Adviento, nosotros como familia joven, que todavía no tenemos niños en la casa, pues tratamos de estar creando nosotros esa costumbre para cuando lleguen los niños. Entonces ya ellos sean parte de, cuando vamos a colocar el árbol de Navidad, invitamos a la familia, llegan mis padres, mis hermanos, y hacemos ese encendido del árbol como algo íntimo nuestro. Ponemos el nacimiento, claro, sin el niño Jesús, porque todavía no ha nacido. Esto para mí es preciosísimo, como preparar dentro de la casa que el hogar sienta este tiempo también, que se sienta esta armonía dentro de nosotros. Nos ayuda a prepararnos para esa venida que todos necesitamos. Es como refrescarnos nuevamente, como renovarnos, dejar a nacer a Jesús en nuestro corazón es algo que nos cambia cada año, cada año nos cambia. Ponemos nuestra coronita de Adviento y cada domingo pues vamos a la Eucaristía, vivimos con la comunidad, la Eucaristía, el Evangelio, pero también en la noche encendemos nuestra velita de esa semana y hacemos un momentito de oración, de alabanza. Y es algo para mí que no tiene precio realmente. Las cosas de Dios siempre dan vida. Y me encantaría, claro, ver eso en todos los hogares, que se viva realmente el sentido de la Navidad y este tiempo precioso que el Señor y la Iglesia nos regalan, que es el Adviento también. Hermoso, qué bien, qué bien. Así es. ¿Qué mil? ¿Qué tú puedes decirnos también? Pues para mí es una de las épocas más hermosas del año, pues realmente nosotros como familia practicamos mucho lo que es el valor de la unidad, que es realmente lo que nos representa a nosotros como familia. Como familia, todas las actividades que hacemos es unidos, ya sea con la familia de mi esposa, con mi familia en general y pues compartimos con ambos en esta época que realmente el sentido que debemos darle es Jesús, pues es su nacimiento y es pues lo que realmente necesitamos nosotros para sentirnos plenos, que es pues ese amor de nuestro Señor Jesucristo. Excelente, qué bien. Pues miren, vamos a irnos a una breve pausa y después volveremos para que ustedes también se comuniquen con nosotros y nos digan qué hacen ustedes y qué van a hacer en este tiempo de Adviento en espera de Jesús que se acerca. Vamos un momento arriba y volvemos inmediatamente. Qué bien, qué bien que estamos aquí y me alegra mucho lo que decía Maciel, porque ella y yo estamos claros de que este es un tiempo de alegría, que la gente se alegra y esa preparación y qué bonito ustedes viven en el Adviento realmente porque la familia es como una pequeña iglesia, por eso se le dice iglesia doméstica a la familia y lo que se hace en la iglesia debe hacerse en la familia realmente. Así es, qué bonito. Así es que estamos aquí y nos gustaría que ustedes también se comuniquen con nosotros, los que nos siguen a través de Televida y Vida 105.3 FM para que nos cuenten su experiencia sobre el Adviento. ¿Qué hacen ustedes en Adviento? ¿Qué se hace en su familia? Pero si quieren hacerles alguna pregunta aquí a Camil y Maciel ya sobre el Adviento, sobre el Encuentro Católico para Novios, si los novios quieren hacer ese encuentro pues también, si quieren preguntarles sobre el método Billings que también ellos son instructores, cualquier cosa o a mí o contarnos su experiencia. También si quieren hablarnos un poco de un paso por mi familia que recientemente ya ustedes ven como el Señor nos bendijo con este día 24 del mes pasado en que celebramos la versión número décimo tercera de Un Paso por mi Familia. Cuánta gente y qué contenta estaba la familia allí en Un Paso por mi Familia, ese trabajo de los movimientos, qué bien lo hicieron, ese trabajo del staff de Un Paso por mi Familia y de todas las familias que fueron. Pues 809-685-4100 pueden comunicarse con nosotros y que nos cuenten si es verdad, si para ustedes también diciembre es un mes de alegría y si para ustedes también el Adviento es un tiempo de gracia como lo vivimos nosotros. Fíjense, en mi parroquia pues ya estamos preparándonos desde la primera semana de Adviento nosotros hacemos retiro de Adviento. Ya el lunes, martes y miércoles ayer culminábamos nuestro retiro de Adviento hermosísimo. Y es bueno que ustedes sepan que el Padre Tulio Cordero lo tuvimos el martes por aquí, excelente sacerdote. Lo amamos, lo amamos. Fue mi profesor, buen sacerdote. Y lo tuvimos con ese tema del Adviento y de la esperanza, qué bien lo dio, la gente quedó muy contenta en nuestra parroquia. Y empezamos siempre con el retiro y nos vamos preparando. La gente ya se va preparando para el nacimiento, para preparar el Belén. Yo no acepto que se ponga muy temprano porque hay gente que empieza desde septiembre y ya está poniendo nacimiento. Desde septiembre y ya está poniendo arbolitos. No, espérese porque no ha empezado ni el Adviento y ya está celebrando Navidad. Las extensiones, las luces están desde septiembre. Cuesta un poquito contenerse, Padre, pero sí. La manera correcta es esperar a la primera semana del Adviento para poner el nacimiento. Por lo menos mínimo, de hecho es del 17 para antes, porque ahí es que ya empieza esa parte del Adviento inminente que ya nos preparamos para la venida de Jesucristo, el nacimiento de Jesucristo. Pero ustedes, los dominicanos, desde septiembre ya están prendiendo luces, poniendo Belénes por todas partes, los arbolitos por todas partes ya están poniéndolos. Porque, es bueno que lo sepan, el dominicano es la persona más alegre que hay. Realmente. Hace poco definían a República Dominicana como el país más alegre del mundo. No se equivocan. Yo lo creo. No se equivocan. No se equivocan. Porque la gente aquí tiene gusto. Ah, sí. Sí. La gente goza. Ay, mi madre. Todo el mundo goza aquí. Y gracias a Dios, todo el que viene a República Dominicana se ve encantado por ese sentido de acogida del dominicano, de alegría todo el tiempo. Y los más pobres son los más alegres. Pues miren, tenemos una llamadita. Buenas noches. Buenas noches. Denos su nombre y desde dónde nos está llamando. Mi nombre es Sara. Desde dónde nos llama Sara. Desde Santo Domingo. Qué bien. El aplauso a Sara. Qué bueno. Cuéntanos, Sara, cómo usted vive el Adviento. Díganos su experiencia. Cuéntanos. Mi experiencia es maravillosa porque soy tía de Maciel. Ah, pero es la tía que está llamando. Mira, qué bien. Sí. Quiero decirle que esto es algo tan hermoso. En nuestra familia. Nos disfrutamos al máximo. Porque es cada semana vamos enseñando esta vela y vamos orando y comentando a Rosario que debe estar en cada hogar para que haya paz en el hogar, para que haya amor. Y esa es esa espera, la que nos lleva a nosotros, a tener esa esperanza, ese consuelo. Y es algo maravilloso lo que acontece. Excelente. Si nosotros, nosotros en verdad, si éramos el significado al nacimiento del niño azul, fuera tan diferente la vivencia que nosotros experimentamos. Y es como nosotros limpiamos la casa, es una hermosa, la casa es bien más bonita para Navidad. Así es uno de nosotros, de preparar nuestro corazón para que nace ahí. Excelente, qué bien, gracias, querida Sara. Mira, le están dando seguimiento, Maciel, ¿eh? Qué bueno, gracias. Fíjense, eso es hermoso. Qué bien que a ustedes, su familia, le da el verdadero sentido de la Navidad. Porque yo quiero preguntarles a ustedes, la gente común por ahí, cuando llega diciembre, ¿en qué piensan? Bueno, en fiesta, bebida. Bebida, a beber, se ha dicho. En doble sueldo. En doble sueldo. ¿Qué más? Bueno, en hacerle, o sea, hacerle crear otro que tiene o que no tiene, o sea, tratar de fantamear realmente en Navidad. Sí, porque si la vecina compra unos muebles caros, yo tengo que comprar unos muebles más caros de ahí todavía, para echarle cosas a la vecina. Realmente, ustedes los dominicanos, señores, no hay un dominicano que no se ponga, aunque sea una media nueva en diciembre. Hay que estrenar. Eso hay que estrenar, obligado. Eso es parte de lo que la gente vive. Pero además, se come mucho. Bastante. Yo creo que todos los puercos y los pavos se van en diciembre. Es que hay demasiada cena, padre. Demasiada, mi hermana. La semana que viene yo tengo tres cenas. Ya tú, oye. Pero eres tú, hay gente que el mismo día tiene que cenar como tres, cuatro veces, se va pasando de casa en casa y comiendo puerco y engordan en diciembre. Todas las dietas se van en diciembre. Sí, no hay dieta. El que le dice que está tirando dieta en diciembre, tiene que confesarse. Y la gente dice, yo, bueno, yo tengo una dieta, pero en diciembre voy a parar. Hay que hacer una pausa. La vuelvo a retomar en enero. Buenas noches, tenemos otra llamadita. Muy buenas noches, padre. Bendiciones. Dios me le bendiga. Su nombre y desde dónde nos llama. Juana María Área, de aquí de Santo Domingo, Bellavista. Qué bien, Juana María. Felicidades. Cuéntenos. Yo quería hacer una pregunta, padre, porque a mí me gusta mucho la Navidad. Y yo pongo mi arbolito temprano, realmente. Porque me gusta tener despedido todo el tiempo. Y lo quito muy tarde. Lo quito a veces en marzo. ¡Guau! Lo quito directo ahí. Qué lindo. Esto no está bien. No, no es que esté mal realmente. Pero, si usted vive los elementos verdaderos, reales del Adviento y de la Navidad, usted lo puede tener el año entero. Pero que eso no le obnubile a usted para usted darle el verdadero sentido de la Navidad. Porque el Adviento es la espera de nuestro Señor Jesucristo. Y si usted se queda en esos símbolos externos, el mismo arbolito, es para que le recuerde a usted que la luz que es Cristo va a nacer. Y por eso esas luces. Lo mismo el Belén es un recuerdo del verdadero Belén que nació hace dos mil años. Pero no quedarse en lo bonito que está ese Belén que usted tiene ahí, que es una representación del verdadero Belén que es el de Jesucristo. Si usted vive el verdadero sentido del Adviento y de la Navidad, luz verde para el arbolito, para vestirse nuevo todos los días, para comer, beber y hacer lo que usted quiera. Después que le dé el verdadero sentido a la Navidad. Eso es lo que yo le digo. Si usted, por ejemplo, tiene su corazón limpio, puede limpiar su casa. Pero si su corazón está sucio, no tiene que limpiar la casa. Porque lo primero hay que limpiar lo de dentro. Si usted, su corazón está bien pintado, pinte su casa. Si no está bien pintado el corazón, no pinte la casa. Si en su corazón usted está iluminado, ilumine con arbolito, con todas las luces que usted quiera. Está muy bien hacerlo. Lo único es que hacer lo que va primero, que es el corazón, el interior, la casa, su hogar. ¿Me entendió, Juana? Ya usted sabe. Pues qué bueno. Eso es bonito. Porque hay mucha gente que tiene esa tradición que tiene ella. Que ya decía que algunos empiezan desde septiembre. Y algunos dejan ese arbolito el año entero. Es bonito. Pero que eso no le quite de usted pensar en el verdadero sentido. El por qué usted pone ese arbolito. Eso es lo importante. Qué bien. Pueden llamarnos al 809-685-4100. Y contarnos qué usted hace, qué hace su familia, qué va a hacer, cómo está viviendo el Adviento y cómo va a vivir el tiempo que se avecina. Bueno, yo, ya decía en la parroquia nuestra, pues ya vamos preparando el equipo que va a hacer el Belén. Y a partir de después, ya en la tercera semana de diciembre, ya ponemos nuestro Belén. Y lo bendecimos. Y estamos a la expectativa. La gente, pues, piensa muchas veces en eso. Yo no sé cómo ustedes, los dominicanos, miren, en diciembre se beben todo el romo que hay en todo el mundo. No queda una botellita con un sanzurrapita. Se beben todo el romo. Yo no sé. Y la gente piensa que diciembre le abre la puerta para que usted haga lo que usted quiera. Que en diciembre, aunque usted nunca se tome un traguito, en diciembre usted tiene que ajumarse. Y lo dicen con gusto. Con orgullo. Me voy a dar un homo. Es muy orgulloso del homo que se va a dar. O me voy a dar una jartura que van a tener que barrerme. No, hermano. Cójanos suaves. Que Jesucristo ni se dio humo, ni lo barrieron por una jartura que se dio. Y ahí es el que celebramos. Realmente. Así es. Pero sí, haga lo que usted quiera después que usted tenga a Jesucristo en su corazón. Así es. Eso es lo importante. Y ustedes en su casa como tal ya pusieron la corona y el Belén. Sí, sí, claro. La semana pasada pues. ¿Y el arbolito? Cuando iniciamos, sí. Qué bien. Sí, todo está allá. Y pintamos en otra casa también. 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 Primero pues. Es que ustedes son dominicanos. Sí, los dominicanos pintan su casa. Limpian. Limpian. Por fin en diciembre se limpia la casa, por Dios. Es bueno que lo limpien desde enero hasta diciembre, todos los meses. Y ojalá que todos los días. Pero por lo menos en diciembre la gente limpia, pinta y compra ropa. ¿Ya compraron una ropa nueva ustedes? Todavía. No nos han dado chance. Pero para allá vamos. Pero lo van a hacer. Claro. Desde que caiga el doble, pues. Hay una parte destinada a eso. Ya se está comprometido. Así es. Mire, me siento muy identificada con la señora que llamó anteriormente. Sí. Porque cuando vivía con mami nosotros poníamos ese árbol como desde octubre. De verdad. Sí, más sabor navideño el 15, nosotros poniendo el arbolito ese mismo día. Y duraba el árbol puesto. Después de enero duraba muchísimo. Entonces ya luego descubrimos dentro de la misma iglesia que la Navidad era hasta el bautismo de San Juan el Bautista. No, hasta el bautismo del Señor. Del Señor. Sí, bueno. Juan Bautista fue el bautismo. Del Señor, perdón. Yo lo sufrí eso porque, guau, era muy corto para mí. Pero uno realmente, si le da el sentido que amerita, el sentido de ese recogimiento para luego tener esa alegría y utilizar esos símbolos en el tiempo adecuado, uno lo vive muchísimo mejor. Así es, así es. 809-685-4100. Cuéntenos cómo ustedes viven en su familia el tiempo de Adviento. Realmente nosotros, yo recuerdo que cuando estaba pequeñito, que hace un buen tiempecito. Como 15 o 20 años. Sí, más o menos. Pues nosotros estábamos contentos porque siempre o nos compraban o comprábamos nuestra ropa para hacer, para usar ropa. A veces compraban nuevas en Navidad y en Año Nuevo también. Y íbamos preparando también la hierbita para, ¿verdad? Para reyes. Y poníamos nuestra hierbita en una vasillita debajo de... Un platico con agua. Exactamente. Sí. Para que el camello viniera. Para que llegara bien. Y nos hacían creer que realmente eran los reyes que venían en su camello. Y nos traían un pito, una flautita. Porque no era más de ahí, pero uno se alegraba mucho con eso. Eso realmente es una parte de la niñez que se debería de enseñar a los niños. O sea, durante el tiempo que se pueda. Porque realmente la experiencia es muy gratificante. Yo como experiencia realmente también mis padres me fomentaron de temprana edad eso. Y yo esperaba siempre mi regalito. Sí, claro. O como lo traje. Mira que te dejaron los reyes. Y yo, bueno, muy feliz y contento. No era mucha cosa, pero en ese tiempo para mí era lo más grande realmente. Los padres ahora, claro, tienen una competencia fuerte. Porque ahora hay que dar doble regalo. Ahora... ¿Ah, sí, doble? Doble regalo. Porque ahora deja regalo santa, deja regalo los reyes. Que debemos nosotros como cristianos tratar de que nuestros niños sepan desde muy pequeños que los reyes magos, o sea, lo mismo que venimos hablando, el verdadero sentido de la Navidad, que no debe ser santa, sino los reyes magos. No, Santa Claus es una figura comercial inventada que no tiene nada que ver con la Navidad. Los reyes magos, sí, porque fueron los que le llevaron a Jesucristo los regalos. Pero no, no Santa Claus, eso nunca le llevó nada a Jesucristo. Sí. Y la Navidad... Y lo pintan como si llevó más que todo. Exactamente. Lo ponen con una funda de regalo más grande que él. Lo ponen con esa funda de regalo. Le ponen esos regalos a santa en la mano. Pero mi hermano, Santa Claus, no ha traído nada a Jesucristo, ni a usted tampoco. Los reyes magos, sí, eso le llevaron los mejores regalos a Jesucristo. Miren, señores, nos están haciendo aquí más señas que un tráfico en la 27 de febrero. Fran, ¿qué pasa con esa seña? Le voy a decir a Osoria, a General Osoria, que te controle, porque tú estás haciendo mucha seña como los tráficos. Pues agradecemos mucho a ustedes que nos han seguido en este programa. A ustedes, queridos Maciel y Kemil, y al Movimiento Encuentro Católico para Novios. Y yo quiero que finalmente, una exhortación rapidito, para que no nos saquen de aquí a patadas. Una exhortación a los novios. Bien, exhortarle a los novios de nuestra querida República Dominicana que se animen, se motiven a buscar en Instagram Encuentro Católico para Novios, a investigar el proceso de reclutamiento, y pues que se acerquen a conocer una perspectiva diferente del amor. Estamos bombardeadísimos de cosas que no tienen para nada el sentido de lo que es el amor en Cristo, el amor en pareja. Y nosotros, pues, somos testimonios de que en comunidad se vive mejor. La boda es un día, el matrimonio para siempre. Y Encuentro para Novios es lo que, eso es lo que quiere fomentar en nosotros, ayudarnos a dar ese sí, confiados en que todo será para siempre, hasta que la muerte nos separe. Excelente, qué bonito. Pues ya ustedes saben, todos los novios, comuníquense con Encuentro Católico para Novios, hagan su retiro, y a vivir el amor en familia. Y no se olviden de vivir el Adviento esperando a Jesucristo que viene a salvarnos. Vamos a ponernos de pie para que demos la bendición y el Señor esté con ustedes. Y con su Espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Buenas noches, hasta el próximo jueves. ¡Gracias!